Son las 14 con 44, bueno y la Fiscalía confirmó lo que esta mañana también se transformó en una noticia y es la detención de los hermanos Sauer junto a otras personas, todo esto gatillado también por el caso Audios. Recordemos que Daniel Sauer es una de las personas que se escucha en el audio con sus abogados, bueno a Hermosilla, ustedes lo están viendo en imágenes y junto también a Leonardo Villalobos y donde presumiblemente se hablaba de eventuales pagos de coimas a personal de impuestos internos. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente confirmó la detención de seis diputados en el denominado caso Factop, que básicamente es el caso Audios. Se trató de una diligencia ordenada por el cuarto juzgado de garantía de Santiago, la que se ejecutó durante la mañana de este día lunes en Las Condes, Lógarnechea y en Vitacura. La detención la realizó personal de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones y se trasladaron a los detenidos hasta la unidad policial, quedando en calidad de imputados. Además, la Fiscalía confirmó que se autorizó la entrada y registro de los domicilios de los investigados para incautar así objetos y documentos que podrían eventualmente estar relacionados con el hecho investigado. Ahora, el caso Factop es el caso de una sociedad, es una sociedad que finalmente podría eventualmente también ser acusada del uso de instrumento falso, básicamente de boletas y facturas falsas, y que gatilla y se revienta también en el caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla. Esta tarde va a ser la formalización de los detenidos esta mañana por este caso, y sin duda vamos a estar pendientes de esa ceremonia, de esa indagatoria que se va a realizar durante esta tarde en el Centro de Justicia. Lo importante, vuelvo a insistir, es que todos estos hechos, lo que estamos mostrando hoy día, que es una investigación de un año para desarticular una organización criminal como los Trinitarios, la operativa que se está llevando adelante en la Araucanía para detener cinco personas, tres de ellas vinculadas a homicidios, ocurrió el año 2020, o la detención de un empresario muestran que en este país no hay impunidad, y que todos los delitos se investigan, y las personas que cometen delito van a ser sancionadas. Bueno, hoy escuchábamos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien reaccionó esta mañana cuando se conoció la detención de los hermanos Sauer y los otros involucrados que también hemos dado cuenta en este reporte, hablando de que aquí básicamente lo que no va a haber es impunidad. Seguimos atentos al proceso formal.